bueno amigos bienvenidos nuevamente en este vídeo hoy les traigo cuatro casas móviles sencillas este las otra vez vimos las que estaban allá pero esta ahorita amigos vamos a ver las que están aquí a cuatro casas móviles sencillas vamos a ver los precios y pues obviamente este el tamaño si está disponible este la información pues ahí está amigos la casa móvil la casa móvil número uno vamos a ver qué precio tiene bueno amigos aquí está la sala este con el piso muy excelente la verdad que sí me gustó este es la casa número uno la casa móvil sencilla número uno así que ahí está bonita decoración también este el espacio muy grande de la sala el comedor y pues aquí está amigos la cocina tiene un buen espacio también la casa móvil antes de empezar más la casa móvil cuando ustedes ustedes compran amigos incluye este la estufa lavaplatos y este la refri así que los demás no incluye así que vamos a ver el precio este el precio de esta casa móvil es de 59 mil 248 es de tres cuartos y pues el tamaño está el tamaño amigos es de 1190 pies están localizados en somerset kentucky clayton home somerset y pues ahorita vamos a ver este el primer cuarto acuérdense que es de tres cuartos así que está el primer cuarto buen espacio y pues amigos este espero que encuentre información también de los tamaños así para poder poner la descripción de este vídeo y pues ahí está amigos que les parece o amigas vamos a ver el armario que también tiene un buen espacio y de último este el master room o el cuarto más grande de esta casa móvil tiene un baño pues ahí está que también está decorado bien bonito y pues está amigos el primer cuarto así que vamos con el segundo cuarto que les parece el precio la verdad a mí si me gustó el precio de 59 mil dólares este obviamente si usted está en efectivo este todavía te dan un descuento así que está muy bueno vamos a ver este el segundo cuarto aquí está el segundo cuarto amigos bonito tamaño también y pues ahí está el armario ya que en el último vídeo querían ver el armario así que ahorita si les traigo el armario y pues ahí está amigos estas casas móviles están este te la puedan financiar pero en el estado de kentucky así que puedes hacer apago pero en el estado de kentucky también entregan ese precio que estaba allí este viene con entrega incluye la entrega y también te la instalan de luz y agua ahí está amigos que les parece y el tercer cuarto así que esta es la casa número uno espero que les gustó vamos con la casa número dos este que es en el vídeo para ver la casa número cuatro así que vamos a ver la casa número cuatro la verdad que si me gustó la casa número uno pero vamos a ver cuál es la casa mejor de este vídeo bueno amigos aquí está la casa número dos y pues ahí está bonita casa también pero vamos a ver el precio la casa número dos la casa número dos ahí está la casa número dos amigos la verdad que si está decorada bien bonita también ahí está la sala y pues aquí está el comedor y la cocina este ustedes ya se dieron cuenta que el piso está igualita que la número uno pero vamos a ver el precio así que el precio es el más importante aquí el precio amigos es de cincuenta mil dólares cincuenta mil trescientos cincuenta y uno que también es de tres cuartos de tamaño es de mil doscientos dieciséis y también este ya le di la información de dónde están estas casas así que vamos a ver el primer cuarto buen tamaño el armado bueno creo que este es el baño aquí está el baño que también tiene un tiene este un tamaño muy grande también y pues brevemente vamos a ver los cuartos ya que tenemos dos casas más todavía dos casas móviles sencillas que ver todavía y pues el techo amigos ahí está y pues qué les parece la verdad que si me está gustando esta casa móvil el precio está muy bueno vamos a ver aquí aquí está el segundo cuarto también este es un tamaño muy bueno con el armario y pues aquí seguimos con bueno amigos aquí viene haciendo este el laundromat o de la lavandería este secadora y lavadora para lavadora y secadora aquí hay una puerta más y este un baño amigos aquí está el último cuarto buen tamaño también este voy a tratar la manera de dejar los tamaños de cada cuarto en la descripción del video pero amigos a veces no me dan esa información así que acuérdense que yo no estoy comprando estas casas móviles entonces este nada más lo único que les puedo dar es este la información que ya tiene ahí en la refri este del precio también del tamaño del tamaño completo de esta casa así que quédense en el video vamos a ver la tercera casa la verdad que si me gustó esta casa móvil del precio está muy bueno y pues como les dije amigos también hacen apagos si ustedes traen 10 mil dólares en efectivo ellos te la aprueban este obviamente que tienes que tener una licencia de Estados Unidos o un ID de Estados Unidos para que te puedan dar esta casa móvil y también hacen a través del banco así que ahí está amigos ahí les voy a dejar esta casa móvil vamos con la número 3 bueno amigos aquí está la casa número 3 este amigos del color si este es del mismo colores son estos las tres casas de último son los mismos colores la primera es la que está algo verde pero aquí está bueno amigos les voy a deber algo ya que no tienen escalera para entrar en esta casa así que les voy a deber esta casa amigos lo siento mucho pensé que si tenía escaleras para pasar pero no así que voy a grabar esta casa móvil vamos a hacer como el número 3 y pues el cuarto el cuarto va a ser esta casa amigos del double white pues vamos a ver esta casa móvil sencilla lo siento mucho esta no pudimos grabar así que este va a ser el número 3 la casa número 3 vamos a ver el precio y pues ahí está amigos esta si no viene decorada pero acuérdense que así te la van a vender sin nada de sillones así como está esta casa así te la van a vender así que vamos a ver el precio la sala si tiene un buen este buen tamaño también el piso es diferente que las dos que ya vimos aquí está la casa número 3 amigos vamos a ver el precio el precio es de 33 mil con 7 dólares es de dos cuartos está la dirección nuevamente y pues amigos lo siento mucho tampoco tiene la información del tamaño pero es de dos cuartos así que vamos a ver los cuartos aquí está este para lavadora y secadora la verdad que no me gustó este que está aquí cerca de la cocina pero esta es mi opinión amigos ustedes pueden dar su opinión este pero el precio si está muy bueno vamos a ver aquí aquí hay un este la puerta trasera y aquí está el baño amigos el primer baño y el más room o el cuarto grande de la casa buen tamaño lo siento mucho lo siento mucho no les pude dar el tamaño de esta casa móvil la casa entera ya que no estaba ahí ahí está amigos pero voy a tratar la manera de conseguir esa información y poner en la descripción del video así que ahí está vamos con el último cuarto aquí está esta casa móvil es de dos cuartos la tercera la tercera casa móvil de tres cuartos así que aquí vamos con el segundo cuarto aquí está el segundo cuarto amigos que si también es un buen espacio buen tamaño y pues ahí está aquí les parece a mí me gustó este viene haciendo por una pareja con un niño obviamente este el precio está muy bueno así que amigos quédense que vamos a ver una casa más este la última casa de este video este vamos a ver una double white para ver este como está el precio y pues también el tamaño así que espero que les gustó la tercera cuarta la tercera casa móvil perdón la tercera casa móvil sencilla y pues ahorita vamos con este la cuarta casa bueno amigos aquí estamos con la última casa de este video que es una doble este pues ahí está de afuera así tiene un bonito diseño bonito color espero que les guste también y pues ahorita vamos a ver el precio a ver cómo está el precio si está accesible si está bueno si está muy muy este cara pues ahorita vamos a descubrir en este video de nuevamente lo siento no les pude dar la casa que estaba ahí quería hacer un video de cuatro de cuatro casas móviles sencillas pero no pude ya que la escalera no estaba disponible así que no les pude enseñar por dentro pero este ahí les dejé tres casas móviles sencilla y pues aquí seguimos con una doble bueno señores aquí está la casa móvil doble este la sala la verdad es un bonito diseño qué les parece el comedor separado este la cocina también trae con una mesa esta mesa si te lleva a la casa y pues ahorita vamos a ver el precio también el tamaño la verdad amigos que si estoy enamorado de estas casas que si me gustan me llama la atención vamos a ver el precio el precio es de 123,360 dólares y este es de tres cuartos y pues amigos nuevamente no está este el tamaño así que pero vamos a ver que la verdad que la verdad si está muy grande aquí está la sala trae dos salas una sala así de visitas y una sala como de familia ahí está la sala separada de familia y pues la verdad que si me hace muy el diseño está muy bueno pues ahorita vamos a ver el primer cuarto aquí está el primer cuarto amigos buen tamaño vamos a ver aquí el armario aquí está el baño el segundo cuarto que les parece dejan los comentarios si les gustó este también amigos déjame saber si los si este video si está muy aburrido porque yo sé que está más de 10 minutos así que déjame saber para yo tratar de hacer de 10 minutos este y si no pues vamos a seguir haciendo así de 3 casas 4 casas o hasta de 5 casas en un video así que ustedes déjame saber para saber así que ahí está el último cuarto aquí está el bathroom yo pensaba que estaba el bathroom de allá amigos pero no aquí está el bathroom el cuarto más grande de la casa buen tamaño aquí está su armario o closet como ustedes quieran llamar buen tamaño también amigos hasta incluso aquí casi cabe una cama una cama de una persona y pues aquí está su propio baño con jacuzzi wow la verdad que es un tamaño grande así que ahí les voy a dejar esta casa móvil doble este cada quien con su opinión amigos mucha gente no les gusta comprar casa móvil ya que las casas móvil si se reduce de precio cada año pero la verdad a mi si me gustan me gustan porque este los precios son muy buenos uno no puede si una casa si una casa tropical o casa casa este te viene saliendo así como de este estilo te viene saliendo como 300 mil dólares o tal vez 200 mil dólares en Estados Unidos así que a estas casas móviles ustedes vieron que un precio de 123 mil dólares yo creo que es muy bueno y pues amigos aquí está la lavandería para lavadora y secadora y pues que les puedo decir la verdad que si a mi me gustó me gustó demasiado esta doble este espero que les gustó también espero que que sea de su agrado pues compartan con sus familiares y pues amigos que les puedo decir hasta la próxima con un nuevo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!